serie patrocinada por lojueguito.com Muy buenas gente, que tal al habla Rock, continuamos con The Evil Within, en lo que entiendo que va a ser el último capítulo de todos que vamos a hacer en la en el canal, en esta serie y es que, bueno, estamos ya en el capítulo 15, como veis ahí, el poder en poder del mal, y ya es el último capítulo de la historia si no me equivoco, según he podido leer, averiguar, parece ser que así es, así que bueno, vamos a ver que le pasa a Leslie, que está aquí, recordad recordad que en el anterior capítulo habíamos dejado esto así, media a medias Por aquí El papel de Leslie parece un papel secundario, en lo que llevamos de todo lo que es el juego en sí pero yo creo que es el más importante de todos, incluso, bueno Kidman y nuestro colega Paco, lo que hacen es ayudarnos un poco según vamos avanzando y tal, en ciertas zonas pero yo creo que al final el que tiene toda la historia en la el juego en sí, vamos es Leslie vamos a ver desde luego es el entresijo entre Leslie y obviamente Rubik Rubik es el que el que manda, digamos G278 es una sala como de pruebas todo ahí todo el cableado todo conectado con esta especie de camas que tiene esas luces pero vamos eso sobre todo Leslie parece un secundario pero realmente es junto con Rubik lo importante seguramente de este de este final de la aventura el que nos va a destapar y yo creo creo que seguramente el que nos va a ayudar Leslie yo creo que nos va a ayudar ahora en esta última parte parece que estamos de vuelta en Beacon yo creo que sí hospital psiquiátrico de Beacon la zona como de calderas no podemos interactuar aparentemente con nada dale Leslie a donde me llevas ahí está el chaval corre Sebastián venga A6 441 aquí que nada va a bajar que coño acaba de pasar ahora mierda creo que nos van a llevar de nuevo a otra pesadilla hostia estamos ahí está Beacon de nuevo ahí estamos comenzamos el siguiente capítulo 15 poder del mal perfecto que guapo el rollo de la lluvia en la cámara como caen las gotas como se como se escurren bueno pues vamos a ver que nos espera la música ya la música ya nos mete en situación está todo reventado tíos ahí está Leslie ¿eh? oh yeah baby a mi el liquido verde ahora mismo bueno ya no me interesa mucho la verdad hostia nos va cambiando constantemente esta mierda mira el el coche de policía en el que habíamos llegado aquí era donde estaba la especie de rotonda con la con la fuente en el medio que habíamos dejado el coche aparcado pues mira el coche ya donde está ahí bueno vamos para Beacon vamos para adentro volvemos al inicio son trabajadores parece están aquí todos muertos por aquí no creo que haya nada interesante vamos a ver este es el pasillo por el que hayamos salido nada por el que hayamos salido en el primer capítulo aquel está precintado por aquí no hay nada y aquí había sido nuestro primer punto de guardado si no me equivoco mira lo que tenemos ahí llevo mucho sin usar una jeringuilla todo esto no me acordaba ni de que tenía tantas también llevan mucho sin darnos una jeringuilla desde luego vale si os dais cuenta este mostrador con ese chisme ahí que luego aparte tiene esto aquí y tal es como la zona de guardado del juego tenemos esos esos muebles y aquí es donde empezamos que es donde vimos la imagen de Rubik en las cámaras munición este no lo tengo lleno si solo puedo llevar mierda pensé que podía llevar más vale se hará por aquí si es la única opción que tenemos de camino así que bueno parece que vamos bastante bien vamos bien de vida munición hombre he llevado momentos mejores pero bueno llevamos aquí 13 y aquí 18 yo creo que está bien aparentemente no hay enemigos esto no se puede romper ninguna creo nada bajamos demasiado está guapísima la voz que le pusieron otras miles de sensaciones mientras examinaban mi cerebro y mi trabajo una eternidad de intensidad dolor glácer rabia éxtasis se murieron en un sonido ensordecedor hasta que la oscuridad dio paso a esas chispas que brillaban como estrellas el dolor el ruido y la luz se unen cogen forma conozco muy bien ese lugar mi cárcel mi hogar tú te la buscaste el tranquilizante que me administraron debería haber sido miro vale es lo mismo que hay una caída de momento no vamos ahí es donde aparentemente según eso parece que es el foso donde habíamos caído en el primer capítulo que va a ser por donde tenemos que ir munición perfecto es por donde tenemos que bajar ahora mismo recordáis que habíamos caído por una especie como de como de tobogán de cuesta metálica y habíamos caído en una zona que estaba llena de ves llena esto todo como de cadáveres y habíamos caído pues por ahí arriba por ese agujero creo que había ah no por aquí por esa cuesta así que tenemos como como que deshacer lo que lo que habíamos hecho anteriormente uy me equivoqué vale ahí está leslie de nuevo leslie again ¿de qué coño me trajiste ya perro? vamos a ver aquí que había ahí en el suelo no te reciente de la alcantarilla todavía sueñas con escapar está cerca ¿de qué sirve soñar si tu cuerpo descansa aquí inmóvil? vamos a ver aquí esta puerta no se podía abrir y ahora también ves mira mierda ahora que no tengo munición no tengo una recortada nos da munición esto los podré abrir ya voy a probar con la recortada que tenemos munición allí vale vamos a abrirlo simplemente ya me meteré luego por ahí antes de seguir hacia adelante y esto también lo voy a poder abrir se supone vale perfecto voy a ir a recoger la munición y nos metemos ahora por ahí a ver que nos encontramos porque esto ya lo tenía que haber hecho al principio pero no lo hice la verdad vamos a ver no mientras al principio no que no teníamos pistola si no me equivoco esto que hace rodea la cloaca por ahí no hay nada y por aquí que hay cositas oh munición y nada más la verdad tampoco hay nada del otro mundo tanto andar para nada y ahora la otra es una puerta realmente nosotros tenemos que tirar por ahí de frente creo y esto pues nada una puerta que supongo que no podré abrir oh si mierda pues igual pues igual era por aquí el camino a seguir entonces espérate espérate vamos a ver lo que hay en este hábitat vale 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 ese es el camino a seguir vamos estas zonas son muy peleagudas eh de momento no sale ningún enemigo vamos a andar y andar y andar ¿qué pasa Leslie? Leslie no quiero ir ahí otra vez esta cuesta estas escaleras Leslie aguanta aquí ya nos habíamos encontrado a Rubik en estas escaleras que nos había aparecido de repente y no nos dejaba seguir si no me equivoco eran estos o sea no tires por ahí todavía vamos a ver esta vale esta es la del ascensor que no nos deja interactuar y hacer nada vale vamos por el otro camino pues ¿está en Leslie? cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado ya era muy tarde me faltaba poco y él lo sabía sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar de haberlo hecho no habrían superado mis trampas su dispositivo es algo perverso que yo tendría que haber creado mis datos mis equipos mis teorías mi mente han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión estoy un poco perdido no sé se supone que por el otro lado no podemos salir yo no he visto ninguna otra ah vale porque está aquí el interruptor coño para llamarlo por eso no podía joder vale sigue por aquí hay que ir con el ascensor para arriba está apareciendo un capítulo de poco poca acción hasta ahora no no me gusta prefiero que haya acción poco a poco a que venga toda entropear como seguramente nos encontremos tengo idea en qué sitio estamos hostia me he salido al exterior leslie me está dando mala espina el tío muy mala espina y el nombre de este capítulo en poder del mal me da de que leslie es el liante no sé por qué hay que subir hasta ahí arriba bueno antes de subir vamos a ir a esa puerta que había ahí a ver qué hay se puede hacer algo que coño hay aquí simplemente bueno simplemente 5000 de líquido me está gustando mucho como tienen caracterizada esta última parte sí, sí muy bien todo lo que es la imagen de beacon así como si fuera un sitio de estilo medio gótico la lluvia que sea así bastante oscuro pero que a la vez tenga iluminación y tal está bastante bien y el rollo de seguir a leslie ir por donde empezó toda la historia me gusta me gusta bueno o sea aquí tenemos para guardar la partida y aquí luego tenemos para para subir el nivel vale como no tenemos ahora claro la chiquilla vale pues nada vamos a ver que podemos subir ya no podemos subir nada de momento la cadencia de tiros pide 7000 10.000 10.000 9.000 esto podemos subir algo mira el tiempo de recarga vamos a ver esta que esta llevamos bastante rollo mira voy a subir la capacidad del cargador ah mierda tenía que haber subido el impacto crítico hubiera sido mejor y ahora vamos a poder subir nada más con 1000 vale perfecto pues vamos a guardar y seguimos a ver que tenemos de esta otra puerta esta no hace nada vale pues hay que seguir avanzando ahí está nuestro colega el colgado que estaba en la zona he guardado cuidado con su ojo pero que cuidado con su ojo si quieres vivir evita el ojo de rubik cuidado con su ojo y eso que quiero cuidado con su ojo ya verás tomemos nota cuidado con su ojo hostia donde coño estoy ahora mierda odio que me pasen estas putas movidas hostia acabo de entrar en la celda donde estaba este pobre diablo descansa en paz pobre diablo no voy a quemar pues ya así descansa más en paz estamos recapitulando la escena del principio su madre que haces castellanos tío evita su ojo el tercer ojo mira tiene un ojo en la frente vale castellanos de que ojo habla tío no veo nada o sea el único que le hace daño es el fuego no creo que acabemos con rubik así ni de coña no el ojo que cojones que coño que que mierda me estás contando tío que es esto evita su ojo dice la mierda esta yo me voy a pirar tío no quiero saber nada que coño hay aquí tío wow espera que dice esto o sea si es el ojo que lo se activa o que si tiene toda la pinta donde están hostia más ya no me quedan más balas de estas vamos a ver que es esto tío como lo hacemos vamos a ver como coño va esto coge eso vale la tenemos llena vale hay que disparar a los joven parece no vale 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 sube sube no pero si se había subido cojones no salte salte pero no cojas el líquido sube sube castellanos tío hija de puta no entiendo muy bien esto de momento vamos a ver hay un virote aquí que hay algo aquí que hay algo nada muérete puta quémala no se puede quemar si vale sube vamos 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 pero no lo estoy pillando eh y ahora que un cabrón de estos chungos ¿dónde está el cabrón chungo? vale 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 joder me quedé ahí trabado cojones joder lo tenía justo delante tío y voy y reviento dos balas al aire coño vamos a meter una de estas ya que hay una jeringa cógela vamos vamos coge munición bien balas vale y ahora que que queda por ahí no se yo le disparo los ojos pero yo creo que los ojos no tiene sentido ninguno dispararles eh hostia que salen por aquí detrás hostia munición y ahí también munición súbete súbete hostia cuánto viene aquí chaval ahí ponedos juntos hostia 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 grumbazoca lárgate 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 carabin de la motosierra amigo lárgate carabin de la motosierra vamos a coger munición que teníamos aquí de esta corre vamos coge munición mierda no tenemos más de esta corre 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 hijo puta quita la puta mierda esta coño aquí había más munición aquí dos cartuchos vale su puta madre tío deja la puta botella mira que está esa mierda de ahí coño joder que me caza tío me caza es demasiado rápido o yo muy lento no sé exactamente corre joder el de la motosierra que duro es eh oh oh uff me voy a coger un puto virote explosivo tío y a tomar por el culo déjate de esa mierda tío déjate de esa mierda joder suelta eso ¿tienes que optar eso? ¿ya? ¿sí no? vale ya murió joder su puta madre colega ¿y ahora? que trabajo eh vamos a ver vamos a intentar coger todo lo que podamos porque al final he gastado munición a saco parece que ya se ha tranquilizado ya está más tranquila la cosa por aquí todo ya nos quedó abierta la puerta de arriba así que será por ahí por donde tengamos que ir pero antes como os digo voy a revisar que esté todo todo recogido dejado todo bien limpio de aquí por ejemplo ese que había ahí está esto no es que no no se me hagas no se me hagas disparándole a los putos ojos me hace que con el rollo de no le mires al ojo no le mires al ojo y dije pues que estén los ojos cerrados y aquí tenemos y ya está todo no aquí que hay una jeringa vale pues hemos gastado bastante munición que cogiste otra vez esta mierda tío que pesado el virote que no había usado que no había explotado y ya está pero volvemos a otro sitio de esos me cago en todo chaval me cago en todo volvemos a otro sitio de esos esta tengo balas ¿no? si pues como no tengo la de franco ya cogemos esta venga volvemos a las andadas peña ¿y ahora qué? ¿ahora qué, tíos? ¿dónde están los enemigos? yo no veo a nadie ¿qué coño? hijo de puta ahora que no tengo franco mierda no, 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 no hostia, 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 hostia hasta salto que hijos de puta chaval pero que me dices chaval serán cabrones hostia, mierda estoy disparando con la que no es coño estoy jodido creo que hay balas de franco aquí sí bueno, una pero por lo menos salte, salte, salte escóndete vale vamos a ver ¿dónde estás? aquí ay, tengo tres ay, que caray uh, menos mal que me quité chaval me tengo una mierda la virgen eso es un normal hija de puta vamos a salir estoy esperando tiene ahí la cabecita a ellos nunca se les acaba la munición no, no tengas miedo están programados para que solo disparen recto aquí no tengo munición de ningún tipo hostia, no vale 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 están y ahora vale ya se abrió el camino vale, vale me ha costado un poco entender el rollo pero bueno mierda todos los virotes llenos vale vamos a ver si podemos entrar a la zona donde estaban ellos sí venga, anda, darme algo vale cuatro de franco vale por lo menos y esto lo tengo lleno que es jeringas venga cúrate y jeringa nueva venga y aquí qué balas perfecto y oh cartuchos de lujo recarga recarga vale vamos ya si se pudieran coger los cuerpos tío molaba porque los apilabas todos y gastabas una cerilla solo es una pena que no se pueda bueno segunda parte completa vamos a ver qué nos espera ahora hay mucho pinche de dios se escuchan enemigos ¿no? o parece no sé hijo de puta balas, balas vale por aquí no hay nada así ahí ah, mira donde había vale y por aquí nada por nada que remedio queda a pasar y esto vale déjala abierta ¡no! déjala abierta déjala abierta de momento creo que ya la tengo a tope ya está a tope la munición de la bala de la de la pistola cartuchos de lujo ah, coño yo no había visto esto antes vale hostia el de la caja fuerte me cago en diola hijo de puta sube sube hostia vas a venir por ahí ¿verdad? perros te lo sé yo vas a venir por ahí ¿ves? tomar cabrones vamos vale son dos tío ¿y ahora qué? corre sube cierrales vale ahora van a venir tendré que acabar con los dos supongo es como si nos estuviéramos enfrentando todos los los bosses finales hay que tener un cuidado tío de la hostia deberían de venir ahora por allá mira oh oh mierda hostia ya pusieron una trampa mierda 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 que me caza corre 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 uff su madre ya está poniendo joder justo caiste ahí tío vamos corre corre jodete cabrón me ha perdido de vista al otro eh muévete uff su madre corre corre uff mierda no joder no me hagas eso mierda uff está complicadísimo eh ábrete ábrete no ábrete vamos hostia cérrate 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 oh 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 justo me cago en diola corre sebas toma hijo de puta vale uno menos espero que solo haya que matar a dos a los dos estos que no salgan más hostia esperad ahora se complicó que está todo lleno de agua vale 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 está hecho dios su madre otros ocho mil perfecto vale he tenido que gastar pero estuvo bien estuvo bien joder cuanta complicación colegas menos mal que me di cuenta del tema de que se podía abrir y cerrar la la trampilla y eso me daba mucho tiempo para poder más o menos preparar el el ataque si no si no con estos cabrones tío estaba la cosa peliaguda y aquí había algo a coger creo no ya está todo uff vale para adelante joder estamos enfrentándonos a demasiados enemigos eh y ahora rubik yo creí en este mundo no puedes dejarme aquí que coño me cuentas tío ah el puto ojo ¿qué? ¿qué? hostia esa mierda cae en el techo tío esa mierda no nos puede ver seguro vamos estoy convencido corre corre para aquí eso no nos puede ver fijo hostia espera que viene otro país mira que guapo chaval las estatuas ahí empalado todo que chulo vale la mierda esa son los ojos es decir nos ve entiendo no puede pillarnos la lucecita el foco ese de los huevos vamos vamos como más riesgo colegas vamos a ver y ahora que si se mueve para allá tenemos solo la posibilidad de pasar por el medio aparentemente y ahora que vale eso se va moviendo para allá y para acá vale es el momento de ir para allá vamos nos quedamos aquí ahora vale vale creo que está bien creo que está bien hecho si 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 corre 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 vale punto de control de lujo pasa para acá que por ahí no se puede activar nada no puta movida hay unas putas cintas eléctricas ahí me va a matar la onda expansiva me va a dar una buena hostia seguro sabéis que a mí esto se me da como no me quito mucho se nota que llevo bastante vida vamos a ver si lo hacemos despacito y bien vale 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 vamos a vale la puta si lo quitamos nos ah no para me pillo el foco entonces me pillo el foco me pillo el foco o sea que el foco te manda al último punto de control vale me pillo este foco que hay aquí joder que no lo había ni visto esto está complicado uy a ver como hace este tío a ver si lo podemos hacer tenemos que ir detrás del seguro vamos a ver va 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 no 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 vuelve vuelve a ver a ver venga ouch hostia no me mató ahora si es que no es nada fácil eso eh me cago en todo tío hostia ojo al dato con con esa parte de ahí eh ojo al dato que está jodido pasar entre todas las las mierdas esas de esta puta mierda tío no más da explota igual pero por lo menos no gasto una bala vale esto era por aquí vale vamos a ver ahora yo lo que no sé es donde coño toqué tío tiro por aquí vale uy mierda pero ahora no me mata venga 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 uff vale la pasé voy a ponerme la jeringa que haces no corre 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 que es eso que es eso el suelo oh oh mierda no por ahí no 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 corre corre mierda mierda hostia eso del suelo nos hundimos chavales uff joder que guapo vamos a ver lo primero cúrate vamos a darle el botiquín de reserva que me cura entero echamos para atrás que no empiece la cinemática y ya está venga recupérate vale y vamos venga vamos corre era primero a la izquierda la primera que vimos ¿no? sí luego a la derecha sí y luego por el medio por el medio vamos uff vale 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 otra vez aquí tío otra vez aquí vale bien hay que ir a por dentro leslie otra vez aquí joder uff está molándome está muy guapo para guardar estaba aquí perfecto vale oh sí puedo guardar sí vale otra vez otra vez para el sensor digo yo digo yo ahora sube digo yo que nos tendríamos que enfrentar a rubik en algún momento ¿no? si no no tiene sentido sabes tendríamos que matarlo o algo así acabar con con su ojo no sé no sé no sé estamos subiendo arriba del todo ya a la torre al pico no me vuelvo a subir no me vuelvo a subir a un ascensor estamos subiendo a lo más alto de beacon uff el puto ojo gigante entonces supongo que será el final boss vale va solo castellanos yo no lo estoy moviendo va solo no puede ser hostia Joseph socorro socorro y Kidman y Leslie obviamente esto es lo que soñó a él creo Sebastián escúchame para ya buscamos lo mismo tanto tú como nosotros vale lo pillo ni tú eres una policía novata ni este es un chico normal y corriente has matado a Joseph y me has disparado creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti eres una buena persona por eso bueno ya da igual si sabes quién es este chico si sabes algo entonces sabes por qué no puede vivir es el que alimenta a Rubik es Rubik él es el que que coño wow 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 estoy flipándolo estoy flipándolo el puto cerebro qué 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 mierda pasa tío veis está en una puta máquina este ¿qué qué no entiendo nada estoy totalmente perdido ya qué 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 tú puto Rubik ahí chaval Va, como se le fue de las manos Supongo que tendré que correr y ya está Vale Así no Vale, vale, vale Vale, liberamos la primera Segunda, vale O creo Joder, Sebas Vamos, coge la metralleta Coge la puta metralleta Qué guapo, chavales Vale, qué guapo Qué guapo Venga, vamos Hay que centrarse simplemente Donde nos lo pida Seguimos, seguimos Va, 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 va Venga, que seguimos aquí con el coche, Sebas Va a ser que no Buah, venga Qué dices, esto no puede acabar así, joder Cógelo Cógelo Vamos A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ahí Vamos Vamos Vamos, maldito Rubik Vamos Vamos Hostia, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Dale, 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 dale Mierda, ya la jodí, ya la jodí mucho Nah, ya me mata Vale Vale, vale, vale Qué puta animalada, tío Pero si yo ya estoy Prácticamente muerto, joder Si yo no me puedo ni mover, ya ¿Qué voy a hacer yo aquí, tío? Buah Pero qué Dios mío, cómo se les ha ido de las manos Este final Creo que ya está hecho ¡gülo! ¡Suscríbete! Vale, ahora... Pero no acabe contigo ya. Vale, me puedo mover. Voy a ir al medio. ¡Venga! ¡Clavele un cuchillo! ¡Meter una bala o algo! ¡Venga! ¡Me vale también! Bueno, parece que lo hemos hecho, gente. Que lo hemos conseguido. Dejen a ese. Y a esos dos. No se van a ir a ningún sitio. Nadie puede. ¿Qué? Hostia, no lo entiendo. A ver, a ver. Todos los que estaban... En la pesadilla, ¿no? Joseph. Anda por ahí, ¿no? Ahí falta alguien. Leslie. Leslie. Siempre. Nobody hurtos. ¡Suscríbete al canal! ¡B madre! ¡Suscríbete al canal! Y enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! Y enorme. ¡Vamos, vamos! ¡Detective! ¿Está bien? ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco. Hostia, el puto Leslie, ¿a qué es ese? Leslie, míralo dónde está ya el hijo de puta, como yo. O sea, que al final es el causante de todo el mal. ¡Qué movida! Bueno, pues bueno, hemos acabado esta espléndida historia de The Evil Within. Historia que hemos vivido aquí en el canal gracias a lojueguito.com, como ya sabéis. Una historia que comenzaba entrando por la puerta de ese hospital psiquiátrico de Beacon y que acaba con nosotros saliendo de ella. Una historia paranoica en la que aparentemente, bueno, pues Castellanos entra, pero no llega a salir de ese hospital psiquiátrico hasta ahora. Estaba conectada a una máquina, una máquina, vamos a decirle, de realidad virtual en la que se va viviendo lo que es el juego en sí. Pero esa vivencia no es más que una vivencia que está introducida en su cerebro mediante esa máquina. Aparentemente creo que la historia es así. Y todo el causante de todo esto seguramente sea tal y como hemos podido ver Leslie. Rubik es simplemente el... No sé, uno más, algo... No sé, es un poco extraño. La verdad no es fácil de explicar, pero aparentemente realmente Leslie es quien maneja todo. Y Rubik es la marioneta de Leslie y es la cara que, digamos, nosotros vemos y con la que tenemos que acabar, pero que realmente es Leslie el que alimenta todo lo que está sucediendo. Bueno, ha sido una aventura que ha durado más de lo que a mí me hubiera gustado a nivel de extensión en el tiempo. La hemos empezado aproximadamente sobre el mes de mayo, principios, finales de abril y se ha extendido hasta agosto. Pero bueno, hemos tenido por el medio aventuras tan grandes como Dark Souls y Uncharted 4. Sin más, bueno, no sé qué será exactamente lo que va a venir a partir de ahora en el canal. Espero que sea otra grandísima aventura como esta que hemos vivido. Y deseando que salga a la luz si efectivamente se va a hacer una segunda parte de este Día de Bilbo o no. Y si es así, seguramente la viviremos en el canal. Espero intentar mantener el ritmo de subida de vídeos de mínimo mínimo 3 a la semana al canal porque se aproximan unos cambios que igual hace que no consiga subir ese flujo de vídeos a lo que es a lo largo de la semana. Pero bueno, intentaremos aún así que sea lo más frecuente posible la subida de vídeos al canal. Espero que hayáis disfrutado de esta serie, espero que hayáis disfrutado de ella conmigo. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado como la he hecho yo. Y si es así, pues ya sabéis, darle un enorme like. Si no lo habéis hecho ya y os gusta, lo es suficiente mi canal, podéis suscribiros y siempre seréis bienvenidos. Y sin más, espero que la siguiente serie sea tan buena como esta. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao.